Joe Biden dio positivo por COVID-19. A través de un comunicado entregado, se informó que el mandatario presenta síntomas muy leves de la enfermedad, por lo que ha comenzado a tomar Paxloid, fármaco desarrollado por Pfizer. El presidente se aislará en la Casa Blanca y continuará cumpliendo con todos sus deberes plenamente durante este tiempo. Ha estado en contacto con miembros del personal de la Casa Blanca por teléfono esta mañana y participará en sus reuniones planificadas en la Casa Blanca esta mañana por teléfono y Zoom desde la residencia, añadió el comunicado. Además, a esta hora, Transporte Informa comunicó restricción de la pista derecha en Avenida Los Leones en dirección al sur, debido al procedimiento que realiza bomberos por rescate de personas al interior de un local comercial. La situación no genera congestión, aunque sí hicieron un llamado a mantener la precaución al transitar por este punto de la comuna en Providencia. Hasta aquí vamos a dejar las informaciones, lea las noticias en www.agricultura.cl, sígalas en todas nuestras redes sociales, fanpage de Radio Agricultura en Facebook, Twitter, Instagram y también en el TikTok. Les cuento la temperatura hasta ahora y 18 grados en Santiago, con un día despejado y una humedad que alcanza el 40%. Así, se espera una máxima de 20. Sigan en compañía de Deportes en Agricultura y que tengan una buena tarde. En Agricultura fueron Noticias a la Hora. Diariamente tu día puede comenzar junto al matinal del Deporte en Agricultura. 7-11 estamos haciendo, estamos recién comenzando de verdad, Deportes en Agricultura aquí, en la 92.1, entramos en el área chica. Sí, es el puntapié inicial que cada mañana desde las 7 a.m. analiza la actualidad deportiva, las previas y lo que dejó la fecha. Pato Yáñez, Caamaño, Cristian Alvarado y el conductor titular del puntapié inicial, Matías Fuenzalida. En vivo de lunes a viernes en la Sintonía de Agricultura y en el canal de YouTube Agricultura TV. En Agricultura, Ópticas Shilling indica la hora. Una de la tarde, cincuenta y nueve minutos. Esta es la jugada maestra. Deportes en Agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuenzalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Zagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Somos Deportes en Agricultura. Ay, 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 ay. Otro dolor de cabeza. Jonathan Andía fue detenido durante esta mañana tras conducir en estado de ebriedad. Y Diego López suma otro problema, otro gran problema de dar al duelo con O'Higgins. Palabra de goleador. Juan Martínez Lucero se refirió a su momento en el equipo y además proyectó su continuidad en el Monumental. Se esfuma la opción. Ahora del cierre del libro de pases, Nicolás Castillo presentó problemas en sus exámenes médicos y no será inscrito en los cruzados. Además, la roja femenina cayó por goleada ante Colombia. De ahí no pudo clasificar a semis de la Copa América, pero disputará el domingo el cupo al repechaje mundialista. En el tenis, Nico Yarrie ganó a Hansba en Huffman en dos sets y avanzó a los cuartos de final de Gaston. Esto y mucho más en esta edición de Deportes en Agricultura. Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vite la energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Especialistas en soluciones eléctricas. Para ser un inversionista no necesitas parecer uno. Santander, tu banco. Mundo Experto, el club de beneficios de Easy. Mi Casino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Crest, los adhesivos y fraguas de cordillera perfectos para cada tipo de instalación. Tu aventura comienza cuando te subes a una San John. The Road to Adventure. Y Furia Restaurant, los mejores cortes de carne. Peíname en las Condes. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Aceptar la proposición de hacerlo en este país porque creo que es un sitio donde me volveré a sentir cómodo ejerciendo mi trabajo. Del mismo modo que me sentí en mi país. Y tengo la ilusión de hacerlo bien. Yo sinceramente no he venido, no vine a intentar este trabajo movilizado por el dinero. Nunca es cómodo expresarse sobre uno mismo. En estos casos parece que fuera falsa modestia o palabra de ocasión. Pero sinceramente creo que el eje de la clasificación hay que ubicarlo en los futbolistas. Yo sé perfectamente que yo no puedo ni voy a trabajar bajo en común con el señor Segovia. Es imposible que yo lo haga. Que con el tiempo el fútbol chileno no le va a perdonar a los actuales concesionarios de los clubes Colo Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile las consecuencias de este escenario que han creado. Más aún teniendo en cuenta los motivos por los que lo hicieron. Finalmente quiero agradecerles a los futbolistas primero y por encima de todos. A quienes me permitieron trabajar en el fútbol de este país también quiero agradecerles. Por último considero mi tres años y medio en Chile un regalo de la vida. Yo aprendí a amar la vida también estando aquí. Estoy orgulloso y agradecido de poder haber vivido en este suelo. Sé positivamente que soy yo quien pierde al irse. He tratado de quedarme, no pude lograrlo. A los futboleros y si se me permite a los chilenos en general quiero decirles muchísimas gracias. Y ahí estaban las declaraciones de todo el periodo, de todo el proceso del señor Marcelo Bielsa que hoy cumple 67 años. Algunas declaraciones punzantes, otras interesantes. Cómo se pediría proyectar la selección y de la manera que salió también. ¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal Manuel de Tesanos, Cristian Camaño y el gran Patito Yáñez? ¿Cómo están? Bien. A mí se me cayó Bielsa en esos episodios. No salvar al presidente, querer intervenir en las elecciones. Me parece que no corresponde. A mí yo sigo considerando que ha sido uno de los técnicos revolucionarios. Marcelo Bielsa, uno de los gestores de este grupo de jugadores donde interviniste tú también, Mauricio. Hayan tenido el alcance que tienen. Es un maestro. Es un maestro. Bueno, hasta el día de hoy sigue incidiendo en las elecciones. Recordemos lo que pasó ahora con la texta de Bilbao, porque perdió. O sea, él pone por sobre el amor al club la persona que lo va a dirigir. Y la selección lo mismo, o sea, es su forma de ser y es el combo. Yo no, a esta altura no lo vas a cambiar. No, no, no. Bueno, y les comentaba porque exactamente hoy, 21 de julio, el señor Marcelo Bielsa celebra su cumpleaños número 67. Y el técnico Rosarino llegó a La Roja en agosto del 2007. Un lolo, ¿eh? Y estuvo hasta febrero del año 2011. Lo recordamos con algunos comentarios, como... Con 51 años llegó. O sea, como... Oh, es mucha energía. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Terrible. Yo creo que igual el tiempo le dio la razón respecto al manejo de los clubes. Quizás no de la selección, que después ganó dos Copa América y siguió siendo exitosa después de su gestión, pero creo que sí le ha dado la razón respecto al manejo del fútbol chileno. Se ha prestado y se presta para... Y se seguirá prestando. Sí, hasta que no cambie la ley. La ley. Sí, sí. Está absolutamente despojado de los hinchas y... Salvo algunos clubes, por supuesto. Uno siempre menciona los ejemplos de Católica, de Curicó, de Cobresal, que se mantienen... Muy cerca de sus hinchas o Higgins, pero en general la mayoría de los clubes están preocupados de los intereses de sus dueños, que no está mal, no es ilegal, más que el espectáculo y de que el fútbol chileno crezca como liga. Lamentablemente creo que no supimos aprovechar sus palabras, su experiencia. Lo aprovechamos siempre en lo futbolístico, no le dimos continuidad y ahí estamos nuevamente en el pozo. Así es. Yo creo que a la postre, independiente que después vino San Paoli y terminamos ganando, yo creo que muchas de las cosas que terminaron generando la salida de Bielsa pudieron haberse corregido y haber ganado igual las dos Copa América, pero quizás haber establecido una hoja de ruta más clara de cara al futuro y desgraciadamente, no es que él tenía la razón un 100%, pero haberlo escuchado. Por algo él es un referente del fútbol mundial, él veía las cosas, quizás no todas eran posibles de corregir, pero sí muchas otras sí pudieron haberse hecho con mayor eficacia. Pero se le ofreció ese espacio y él no lo hizo. No, por eso te digo, él elige con quién trabajar. Claro, él dice, oye, acá somos gente nueva, había gente joven también, si no era solo Segovia. Había mucho más gente joven que tenía una visión muy distinta y él dijo no, no. Sí, digamos que no lo han hecho muy bien. No, o sea, todas las dirigencias de la NFP que vinieron a continuación no lo hicieron bien. Bueno, entonces aprovechamos de saludar al profesor Marcelo Bielsa en su cumpleaños número 67 y nosotros continuamos con la noticia de la jornada, la noticia del día. Y tenemos encuesta en Twitter en la cual usted puede participar con nosotros y la pregunta es la siguiente. ¿Qué debe hacer la U con Jonathan Andías tras su detención en estado de heridad? Comenta con el hashtag Deportes 921 y o envía tu audio al WhatsApp más 569-819-95278. Oye, terrible la votación de la gente para Andías porque mucho de esa respuesta va ganando, hay cuatro opciones, sanción económica, cualquiera se equivoca, dejarlo sin jugar, rescindirle contrato. Yo creo que esa opción de rescindirle contrato es una mezcla entre la molestia por el hecho y la molestia por el rendimiento, que no ha sido el óptimo desde que llegó a la U. Yo creo que se mezclan las dos situaciones ahí en esa opción de que la gente prefiera rescindirle el contrato. Porque, en definitiva, es un hecho delicto, o sea, es una infracción a la ley, cometió un delito, pero no provocó un accidente, no mató a nadie. Imagínate cómo podría haber sido el caso de Assad, por ejemplo, que chocó en el mismo estado de heridad. Provocó la hospitalización de una persona. Exacto, y siguió, y siguió, claro, terminó saliendo por razones futbolísticas, pero Católica resolvió en su momento respaldarlo. Era un buen momento para... Pero ustedes ya vieron una decisión importante con él, digamos. Sí, claro. Ustedes están viendo las opciones ahí, pero antes de leerlas, les quiero comentar el informe de nuestro periodista, porque según la información que tenemos, tras ser detenido a las 9.50 de la mañana, mientras Carabineros son en el estado de que un vehículo, donde conducía obviamente Jonathan Andía, no respetó una luz roja de un semáforo en la avenida Vicuña Maquena con Américo Espucio. Se realizó el control al conductor, el que mantenía la totalidad de la documentación vencida. Más encima, según la información de Deportes en Agricultura, el jugador marcó 1.0 la prueba respiratoria posterior a rechazar el primer test. Según informó Universidad de Chile, Andía ya abandonó la comisaría y no habrá control de detención. Recordemos que la U juega este domingo a las 15 horas en el Teniente contra Higgins. Gran problema de cabeza y las opciones estaban ahí. Opción A, sanción económica. B, cualquiera se equivoca. La C, dejar sin jugarlo. Y nuestro público ha votado en mayoría por la opción de que es rescindirle el contrato. Duro. Ahora, la U tiene problemas todas las semanas. Se encargan siempre algunos de los actores, no necesariamente los que entran en la cancha, los de afuera, los que están rondando, pero creo que no es el momento de cometer una falta de este tipo. O sea, nunca es un buen momento tener este episodio, pero claramente los jugadores tienen que aportar a la tranquilidad del club comportándose. Si simplemente puedes hacerlo, pudiste haber salido a... Pero si estás en el estado de habilidad que te maneje otro, ¿cómo no tenés una persona más del Uber? Que iba al lugar de entrenamiento. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Porque tú en la noche te podías tomar un vino... Pero ¿por qué creer que fue la noche? Quizás fue su desayuno campeón, es pato. Está bien. Le metió la biscolita por la pague de huevo, diga, malo Rocky. Que levante la mano, ¿quién no lo ha hecho? Oye, ¿quién no se ha tomado una maldita con el día de la mañana, por favor? Yo no voy a entrar en ese... Pero la U debiera, perdona Manuel, la U debiera claramente educarlo, ayudarlo y él tener una opción, una oportunidad. Yo creo que no... Cortarle la cabeza por un... Yo creo que va a ser una sanción económica y Diego López lo va a dejar sin jugar este partido y lo va a tener observación durante varias fechas. Porque tampoco uno puede pedir la crucifixión... Porque, a ver, entendamos. Cometió una infracción a la ley de tránsito y cometió un delito al manejar el estado de debilidad, que se considera un delito. Pero no chocó, ni provocó lesiones a terceros, ni provocó daño a alguna propiedad ni privada ni pública. Un episodio como le ocurra a cualquier trabajador de este país. O sea, no es el único que va... No va a pasar un control de alcoholemia. No va a ser. El punto es que la U y el lugar donde está, o sea, es como... Es como que Andía no... Tiene que... Cualquier jugador de la U, cualquier jugador que está en un equipo grande, o un equipo que está en el ojo público, o un equipo además que está en crisis deportiva, tiene que tener el doble de cuidado, lamentablemente. Lamentablemente. Hay situaciones que son donde a uno le encantaría poder salir y pasarlo bien, pero no puede, no más. Si uno tiene una transmisión a las 7 de la mañana, uno no sale esa noche, porque si no, uno va a andar mal en la transmisión. Si uno es papá y en caso mío tengo una guagua de 8 meses, no puedo salir con mis amigos como me gustaría, porque voy a dar a la guagua y la guagua es prioridad. Y así, yo entiendo que el jugador tiene todo el derecho a salir en sus días libres, y si algún jugador considera que puede llegar sin dormir y en estado de debilidad a hacer un buen entrenamiento, bueno, a mí me tocó alguna vez jugar con amigos en la liga que salían de la disco derecho a jugar y no se les notaba, es verdad. Sí, pero hay que tener cuidado donde uno está, el momento en que está, y sobre todo este tipo de detalles de manejar. O sea, para qué hablar, llegar ebrio también es algo grave, ¿no? Pero irse manejando es como, en serio, ¿no? Como que, ¿qué le pasa por la cabeza a Andía que toma esta decisión de primero salir y llegar en mal estado, y segundo arriesgar a que lo detengan como ocurrió, y a meter a su equipo, a sus compañeros, a su entrenador, a los dirigentes, a todo en un problema gratuito, innecesario. Es como realmente no entender la importancia del lugar donde están, no entender la responsabilidad que te dieron, no entender lo privilegiado que eres de poder jugar en un equipo grande, o sea, imagínate cuántos jugadores de la B, de la segunda edición profesional, que se sacan la cresta todos los días, deben decir, está en uno de los tres mejores equipos de Chile, o lo más grande de Chile, y no eres capaz de aprovechar la oportunidad, que rabia. Y esto repercutió bastante fuerte en el CDA, y automáticamente Jorge Arredondo, abogado de la Universidad de Chile, salió a dar la siguiente declaración, lo escuchamos. En relación a la situación acontecida en la mañana del día de hoy, respecto al jugador Jonathan Andía, podemos expresar que efectivamente, durante la mañana del día de hoy, fue trasladado, o sea, dependencias policiales, hacia una comisaría ubicada en la comuna de la Florida, en virtud de haber cometido presuntamente una infracción de tránsito, y no encontrarse supuestamente en condiciones para llevar las labores de conducción. En la comisaría, como institución, nos hicimos presentes, por medio de nuestros abogados, tomamos contacto directo con el jugador, y se adoptó los protocolos que corresponden para este tipo de sucesos. El jugador no fue sometido o trasladado a un control de detención, sino que más bien se llevarán a cabo las medidas legales que corresponden para este tipo de sucesos. Acompañamos, estuvimos con el jugador, conocimos sus razones, e investigaremos los sucesos que acontecieron. Entonces, las declaraciones de Jorge Arredondo, abogado de la Universidad de Chile, que dice todo, pero no dice nada. No, además, todo es supuestamente... O sea, a nadie lo llevan detenido por hechos supuestos. O sea, está el parte policial que se pasó una luz roja. O sea, ¿qué le cuesta hacerse? El informe policial señala, porque en el fondo está invalidando todo lo que reportó la policía. La policía, la alcoholemia, un grado de alcohol en la sangre, un milígramo de alcohol en la sangre. O sea, lo cual es conducción en estado de debilidad, de 0,3 a 0,8, es manejo bajo los efectos del alcohol. Después de 0,8, es estado de ebriedad. Ese examen se tiene que haber hecho tipo 11 de la mañana ya. Ya salió. Pero el examen habrá sido la detención 9.50, el examen 10.50... Y para que te salga uno... Ganó tiempo. No, pero para que te salga uno a las 11 de la mañana, quiere decir que un par de piscolitas las tení todo ahí en la sangre. Y las tuviste tomando hasta bastante tarde. O sea, yo sinceramente... A mí me podrían haber hecho alguna vez un examen a esa hora, me hubiese marcado algo más, pero estaba en mi casa, sin manejar. Oye, no. A ver, para contarle a la gente cómo fueron los hechos. A las 9.50, en la intersección de Vicuña Maquena con Américo Vespucio, el vehículo de Jonathan Andía fue reportado por cruzar un semáforo en luz roja. Posterior a esa infracción, se le detuvo por parte de Carabineros. Al solicitarle los documentos del auto, estaban vencidos. Al darse cuenta que tenía hábito alcohólico, se le solicitó bajar del vehículo para someterse a una alcoholemia, una alcohótesis. Una alcohótesis. Se negó. Por ende, fue llevado a la comisaría. En la comisaría se le aplicó la alcoholemia. Y a partir de ahí, viene el resultado del coholemia, llega el abogado de la U, logra sacarlo a la comisaría. En efectivo, no se le hizo un contrato de detención porque no se fue llevado a la fiscalía, o sea, al centro de detención, digamos. Pero ahora vendrán todos los problemas ya legales en que tendría que quedar muchos meses sin manejar y todo esto. Pero, o sea, bajar el perfil diciendo supuestamente, supuestamente, es que darle responsabilidad al jugador, que evidentemente es responsable. Es que el jugador como abogado hoy en el momento, oye, no lo... Sí, tiene que cubrirlo, pero... Decirle a los abogados... Pero hay que decirle a la gente que es lo que pasó. No, sí, la gente lo tiene claro, pero los abogados siempre hablan de supuesto, puede ser hasta que el juez no dictamine ya asistencia, puede haber sido, aparentemente se pasó una luz roja, habrán pruebas, me imagino yo, y eso es... En materia del abogado defensor, por eso te digo que... Por eso dice supuesta, todo es como lo deja ahí en el aire. Más allá a Manuel de la Falta, yo creo que no es el momento, sobre todo lo que está ahí en la U, es que tener un poquito también de cabeza para elegir los momentos en que uno se puede mandar un condorito. Aparte tampoco tiene espalda, desde que llegó a la U en día no ha sido lo que fue. Por eso, no, no. Es una irresponsabilidad desde el punto de vista que se le mide, o sea... No, no, no puedo entender que un jugador de la U no sea consciente de la delgada línea que hay entre sostenerse y meterse en una crisis gigante, y esto hace varios años ya, o sea, no es que un día sea nueva en el equipo, acaba de llegar, como que, por último, Asad, uno dice, bueno, no tenía ni idea. Ya se comió el casi de censo el año pasado. Por eso, ¿no? El caso de Asad, que es grave, gravísimo, también igual que este, con consecuencias incluso peores. Por último, uno dice, bueno, no tiene ni idea de dónde está. Ya le había pasado antes, era un irresponsable y no se pudo reformar. En este caso, puxa, fuera de contexto, un jugador que no ha andado, ahora uno empieza, uno dice, bueno, aquí hay una buena razón para explicar por qué no ha andado, ¿no? Si tú no estás, te estás entrenando, no te estás alimentando, no estás haciendo el entrenamiento silencioso, que es dormir, descansar, alimentarse como corresponde. Que es el trabajo más importante. Sí, exacto. Bueno, ahí uno empieza a entender las razones por las que han caído tanto en el rendimiento que mostró en la calera, pero una lástima, una lástima. Realmente una lástima. Creo que no es un mal muchacho. En este país, además, creo que el tema de las redes sociales, todo eso es muy duro. O sea, también le va a afectar a él no solo la sanción, lo que tenga que cumplir frente a la justicia, sino que lo van a destruir, quizá un poco desproporcionadamente, y va a tener que lidiar con eso por este error. Bueno, definitivamente, Universidad de Chile juega de visita frente a Jims de Rancagua en el estadio, teniendo las 15 horas, donde estará Pepe Ormazábal en el relato, Cristian Camaño en los comentarios, y Óscar Garrido directamente en cancha, queridos compañeros. Ya, yo creo que le dimos mucho a Bandía. Bueno, se dio solo. Se dio solo, se dio solo. Ahora, ahora la U, la U, no sé si tendrá tiempo con todos estos problemas extrafutbolísticos de resolver si va a llenar el último cupo que tiene para firmar, porque recordemos que hasta las 19 horas hay tiempo para inscribir nuevos jugadores. Se ha hablado mucho de la posibilidad de Tobías Figueroa, el centro delantero que pertenece a Santos Bacasta, pero por un tema de cupo extranjero no puede ser inscrito en el torneo, por el cuadro Puma, y tiene la posibilidad a la U de ficharlo, porque todavía tiene un extranjero para poder fichar, y tiene la posibilidad por tema reglamentario. Pero a mí, me insisten, aunque algunos señalan de que se hacen esfuerzos, a mí me dicen que sumo, que finalmente no va a llegar. Yo no sé si Mauricio tiene alguna información, pero... Sería bueno, ¿eh? Sería bueno saber cuál es que... Para mí sería bueno, o sea, cualquier hombre que sume a la U es importante. Para el momento de la U yo creo que le viene bien. Sobre todo para refrescar el ataque. No tiene ese tanque. No tiene un goleador. Según la información que tengo yo, estimados compañeros, Tobías Figueroa no llega a la U. Listo. Pero tú tienes una información desde un punto de vista, desde una información técnica, digamos, porque no lo quiere el entrenador, o porque los dirigentes no lo quieren. La información que tengo yo es que... No llega a la U. De la parte técnica... No necesitan... No es el jugador que necesitan. O sea, tú dices que de la parte técnica insistían por un volante. Por otro jugador, exacto. De otras características... De otras características. O sea, ya. No es lo que necesitaba la U... Para este momento. Para su departamento técnico. Pero bueno... Salvo que el presidente de Azul Azul... ¿Cómo lo hizo con el arquero? Lo contraté y lo llega a la U. Porque eso es una posibilidad que uno no puede descartar. Es una posibilidad absolutamente que no se puede descartar, querido Pato. Y aprovechando que... Y se pasara... Y se pasara como... La segunda vez que le pasaría... Al López en un mes. Al entrenador que le traen jugadores que no quiere. No le ha pasado solamente a Diego López. Pato, querido. ¿Qué pasa, amigo? Si te digo calidad alemana, ¿qué se te viene a la cabeza? Gelugadel. Exacto. Así es, porque Gelugadel es reconocida a nivel mundial como la marca de cables para la industria especializada. Gelugadel no es un cable. Es una solución. Encuéntralo exclusivamente en Vittel.cl. Sangyong es una marca coreana con 67 años en el mercado. Especialista en subs y camionetas de alta calidad y rendimiento. Conoce más en Sangyong.cl. En Coyahuasca estamos colaborando activamente en esta emergencia por el COVID-19 con infraestructura, tecnología e insumos sanitarios. Para contribuir al bienestar de nuestros vecinos de Tarapacá. Coyahuasca somos mucho más que cobre. Ya estamos con formación titular y hoy nos vamos con todo en Deportes en Agricultura. Y nos pasamos a la otra vereda, nos vamos al Monumental porque el goleador Lucero declaró, habló fuerte y claro y esto es lo que dijo. Gustavo me ha pedido mucho en este torneo que meta diagonales cortas en el área, que siempre trata de estar perfilado para ganar la espalda de los centrales. Y bueno, eso es algo que quizás a veces no lo hacía tanto porque otros técnicos no me lo pedían mucho. Y bueno, Gustavo me empezó a pedir eso y he hecho muchos goles de esa manera. Y obviamente que uno lo hace crecer como jugador, como profesional porque le suma variantes a su juego. Y bueno, siempre es importante sacar el provecho de todos los técnicos. Creo que de todo se va aprendiendo cosas nuevas y bueno, con Gustavo estoy aprendiendo mucho. Ahí está Lucero que se prepara para el partido de Colo Colo, que enfrentará a Guachipato este sábado a las 17.30 horas en el Estadio Monumental. Obviamente será titular y la formación probable para este día sábado para enfrentar a los aceleros sería con Cortés en portería. Opaso, Falcón, Saldivia y Suazo, Esteban Pávez, Leo Gil y Costa, Oroz, el goleador Lucero y la nueva incorporación del equipo Albo, Boussac. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cuál sería el tribo ataque? Oroz, Lucero, Boussac. O sea, mantiene el sub-21 con Oroz. Claro. O sea... Está corto de minutos. Por eso, por eso, insisto en que más que una situación futbolística hay más convencimiento por el tema del minutaje en caso de Oroz. Ahora, como discutíamos con el Pato el otro día, yo no sé cuántas más oportunidades va a tener Boussac en esa posición. Porque indudablemente que no es un jugador que va a plantear el duelo mano a mano, con el lateral derecho rival, digamos. Entonces yo creo que... O sea, la función de Solari no la va a cumplir. No, 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 Boussac no, no es de esas características. Más volante que no ve capilero abierto y que pueda desbordar. Sí, yo creo que ahí con Costa pueden ir modificando. Pueden ir rotando Costa más hacia la izquierda en la posición que utilizaba en su momento y Boussac detrás. Porque creo que Boussac le resta profundidad. Fíjate que el otro día, el partido con Higgins, con lo cual tenía mucha profundidad por la derecha y poca profundidad por la izquierda. Y de cierto modo es una señal para los otros equipos. Mira, lateral tú, mantente en esa zona porque el que va a pasar más es Suazo. Pero por el otro lado se empieza a inclinar Hill, se empieza a inclinar Costa y Colo-Colo se transforma en un equipo desbalanceado. Claro. Entonces yo creo que ahí es una lectura para los técnicos rivales más que para Colo-Colo. Porque además controló bien el Audax al meterle 5 al medio, al tener a Cerecea y Rojas por derecha, le brigó a Opaso y a Suazo tener la profundidad. Entonces aparte como la controló, entonces quedó muy un equipo sin lo que habitualmente tiene Colo-Colo. Claro. Con Suazo que pasa, Opaso, es decir, que tiene un volumen ahí interesante. Sí, pues le suma volumen. Cada rato soltó a Hill hacia ese costado, pero por ahí, Manuel, yo creo que Colo-Colo va a tener que buscar una alternativa por la izquierda distinta a las características que tiene a usar. Yo creo que es un mal jugador, pero no sé si es para jugar de extremo izquierdo. Eso te iba a preguntar, Giovanna. ¿No piensas que Quintero está buscando una nueva fórmula para este Colo-Colo? ¿O debe buscar una nueva fórmula? Sí, le ha costado, ha sido un poco terco con el sistema táctico. Pero no tiene los mismos actores ahora. Por eso. A mí Boussat me parece que no tiene características de jugador que va a desequilibrar. De hecho, en Vélez, cuando uno leía los comentarios del fichaje, era bastante gracioso. Además jugaba por el costado derecho, no por el costado izquierdo. Claro, no, aparte era un jugador como que no andaba pases, como decían, que no andaba pases para adelante, que no hacía goles, que efectivamente la estadística así lo ratifica. Es un jugador como que te sirve para defenderte con el balón, que tiene mucha experiencia, que no le ha pesado la camiseta. Igual sigo sintiendo que le falta un partido donde lo vamos a medir con justicia. Como que, o la cancha estaba barrosa, o le echan un jugador a Colo Colo. Pero se asocia bien, ¿eh? Busca, aparezca, buscó con gira hasta que estuvo en la cancha, con costa. Este fin de semana... Nota que es un jugador que es de otras características, pero no es un tipo que te vaya a agarrar a de tesano, lateral, derecho, ¡ay! Y luego, como hacía Solano, no, para nada. Yo creo que este fin de semana, por primera vez, no, está en la cancha barrosa, va a venir un fin de semana, una semana normal, no hay ni un problema, y vamos a poder verlo en Gloria y Majestad, Boussat, si es que... Vamos a ver, sí o no. Si es que es un verdadero aporte, no. Ya sería el cuarto partido. Sí. Ya sería el cuarto partido para Boussat, y yo creo que ya es la medida justa, ya con cuatro partidos pasar, si está en altura o no está en altura, porque hasta ahora no ha marcado diferencia. No. O sea, ha pasado viola, como se dice, pero yo creo que ya en un momento un refuerzo tranquilo, ha marcado una diferencia. Pero no ha sido un desastre. No, 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 ha sido correcto. Ni chicha ni limona. Sí, exacto. Pero él busca la pared, es decir, tiene fútbol, y por eso lo que dice Mauricio es como importante, o sea, a lo mejor pueda modificar la forma... Yo creo que ahí podría sacarle mejor provecho a los refuerzos, buscando un nuevo formato. Y habrá que ver lo de Rojas ahora, po. Sí, bueno, el coño, pero si juego, no, si lo citan. Están felices con Rojas, según me contaba Tomatau. No es solamente la preocupación que se viene en Monumental, porque Juan Martín Lucero tiene contrato hasta diciembre solamente, el goleador de Colo-Colo, y para que pueda continuar, Colo-Colo debe desembolsar 900 mil... Bueno, tiene al patasolari. Bueno, tiene que ver si se la quiere gastar Lucero. Tiene que invertir. Sí, lo tiene que gastarse. Y bueno, y justamente sobre eso se refirió el goleador de Colo-Colo, sobre su continuidad en el cuadro Albo. Escuchémoslo. Y con respecto a mi contrato, bueno, como ya saben, sí, está la opción de compra en diciembre. Nosotros previamente, antes de firmar, ya firmamos los años procedentes. Si se decide efectuar esa cláusula, entonces la realidad es que no hay conversaciones, porque no hacen falta ese, como dije, bueno, ayer, y salió ya en varios lugares, que es algo que depende de los dirigentes, pero bueno, eso es un trabajo de ellos. Yo me tengo que enfocar en lo mío, en seguir haciendo las cosas bien, para que Colo-Colo salga campeón y después, bueno, se verá en diciembre, que es lo mejor para todos. Bueno, ahí está la declaración, entonces, lo que pasa con Lucero es que él tiene los contratos ya firmados de la prórroga del contrato. O sea, tiene contratos de diciembre, pero ya tiene los siguientes firmados en caso de Colo-Colo haga opción de estos 900 mil dólares. El precio está fijado. El precio está fijado, los contratos están firmados, las cifras están dadas, solamente depende de Colo-Colo, que se ponga con el billete y Lucero sigue en Colo-Colo, ¿no? Tiene la plata y si fuese más caro también pagarían más para que... Además, tú tienes que hacer un juego que te da garantía, que vas a tener que hacer un arreglo económico, porque... No, no, está todo firmado. No, está bien, perfecto. Pero yo te digo que es los 900 mil más un alza económica, porque hoy día tú... Yo te voy a explicar cómo funciona eso, mira. Cuando me ha pasado a mí estos casos, por ejemplo... ¿Pero tú sabes cuánto vas a ganar al año siguiente? Absolutamente, está todo firmado. Está todo firmado, está todo estipulado. 10 el primer año, 12 el segundo... ¿Aún sabiendo que a lo mejor hiciste más goles de los que imaginabas que ibas a hacer? No, porque ya está estipulado. Perfecto. Pero si Marca y uno... Sí, está bien. Ahora... Si Marca y un gol, lo mismo que Marquí 2. Ahora, por ejemplo, si ganaba 10 manzanas y el jugador la rompió, como lo está haciendo en Colo-Colo, obviamente que se puede estar, muchachos, está bien, hagamos un de la compra, pero bueno, los resultados están a la vista, mejoremos un poquito. Pero las cifras ya están estipuladas. Ya sabe Lucero que está asegurado con una parte del alza. Está asegurado, exacto. Ya tiene los contratos económicos totalmente definidos. Falta solamente que Colo-Colo haga uso de la opción. Que ponga los 900 mil dólares. ¿Y esa opción es de Vélez o es del jugador? Pues me parece que es del jugador, porque él quedó libre de Vélez. Sí, es del jugador. Sería como una compra al pase. Qué lindo. Bueno, le puede comprar el 50%, pero si tú ya está firmado... No, está firmado. El acuerdo es ese. Tiene que pagar 900 mil dólares. La plata sería del jugador más el contrato personal. Buen momento para hacer un contrato. ¿Mal? Bueno. Ah, bueno. No, y para un argentino, imagínate. Sí. Lo deja acá hasta sonar. Tranquilo. No lo van a molestar. No lo mueve. No lo mueve de acá. Bueno. Lucero también se refirió a uno de los otros refuerzos de Colo-Colo. Y habló de Marco Rojas. Esto es lo que dijo también. Bien, Marco viene a sumar. Viene a ayudarnos a conseguir el gran objetivo que tenemos. Pero bueno, si está acá, porque se lo ha ganado. Y porque tiene las condiciones. Porque no es fácil llegar a un club como Colo-Colo. Marco es un jugador desequilibrante. Que le gusta encarar. Le gusta el uno contra uno. Por las bandas tenemos bastantes variantes. Como para que el técnico pueda elegir. Y él decidir cuál es la mejor opción para formar el ataque. O elegir los jugadores. Todos quieran estar, quieran jugar. Pablo dejó una vacante importante. Que bueno, como te dije, hay chicos que están preparados para poder jugar en ese puesto. Y poder hacerlo de la mejor manera. Ahí está la declaración entonces del goleador Juan Martín Lucero. Ojo, es otro Boussat. Es muy parecido a las... O sea, tiene las características de Boussat. Es un jugador hábil en la gambeta. Pero es un jugador profundo. Es un jugador más como media punta. Que puede adecuarse por afuera. Pero es un jugador que tiene esas características. Por ahí Colo-Colo pueden... Por eso cuando ustedes hablan de cambiar la fórmula. Por ahí puede encontrar una fórmula distinta con Boussat y con... Roja en la medida que Volado siga desaparecido de la formación. Increíble eso lo de Volado. Cinco minutos porque si había alguien que uno decía, se va a Solari, volado. Es el jugador que plantea los duelos con el lateral, que gana línea de fondo, que por lo general tiene buena terminación de jugar. Pero que de repente se le olvidó jugar, perdió toda confianza y hoy es la tercera opción. Pasa por racha, te diría... No, es que ya hay cinco años de racha. Por eso, pero es rachero o volado. Pasa buenos momentos y otros como el que está viviendo ahora. Es como una apuesta, ¿no? Lo de volado, es que volado es una... Sí, es una apuesta. ¿Y qué les parece si jugamos entonces? Ya, dale. Bueno. Ya, Gamaño, usted que es especialista en el fútbol argentino. Rosario Central versus... Me lo hubiera a ver ese clásico ahora, tres y media. Newells. Pongo a Newells. Para que se vaya a TV y toda la mafia. Talleres versus Banfield. Vamos por Banfield. Talleres está pensando en la Copa. Ya, perfecto. Entonces se gana Newells y gana Banfield. Y en esta otra combinada también, Cuyabá versus Atlético Mineiro. Vamos por el equipo de Edu Vargas, Mineiro. Ya, y además Cuyabá marca mínimo un gol en el primer tiempo. O sea, ya, perfecto. Perfecto. América Mineiro versus Palmeiras. Palmeiras. Gana Palmeiras. El líder. Ya, yo creo que esto está relativamente fácil. No es tan descabellado hacer esa apuesta. Ojo. Y con 10 lucitas, ¿sabe cuánto nos podemos llevar? ¿Cuánto? 1.547.181 pesos solamente con... La paramos y la ponemos contra el piso. Somos Deportes en Agricultura. En Agricultura nos preparamos para una nueva fecha del torneo nacional. El sábado nos instalamos en el Monumental para Colo-Colo, Huachipato, desde las 5 de la tarde. El domingo la jornada es doble. A las 15 horas, O'Higgins recibe a la U en Rancagua. Y luego nos vamos a la precordillera para Universidad Católica, Palestino. Sigue la fecha 19 del campeonato en el Facebook Live y en Agricultura TV por YouTube. Deportes en Agricultura. Más pasión. Más opinión. El profe dijo, vamos Chupete, te quiero ver. Y hoy, instalador, te quiero ver pegar con CREX. Y para eso hay que ponerle corazón, ponerle pasión. La herencia de pegar, de mantener, de aguantar. El rendimiento, de ahorrar tiempo, de ganar. Y hoy se pega, se pega y se gana. Vamos a instalar por los que nos apoyan. Vamos a ponerle CREX. Vamos, instalador. Vamos que te quiero ver. Te quiero ver pegar con CREX. CREX, los adhesivos y fragües de cordillera. Oiga, compadre, ya que está empezando su proyecto. ¿Sabía que en Mundo Experto Easy tienen descuentos todo el año? Que además se pueden sumar con otros descuentos. O sea, descuentos sobre descuentos. Y que mientras más compra, más descuentos tiene. Si no lo sabías, ya lo sabes. Inscríbete en Mundo Experto Easy. El club de beneficios para profesionales de la construcción. Donde siempre encontrarás el mejor precio para tus proyectos. No esperes más. Inscríbete ahora en MundoExperto.cl. El mejor precio aplica para los socios activos de la categoría preferente. Mi Casino. ¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? Micasino.com Micasino.com Si buscas una camioneta para tu trabajo que carga hasta una tonelada, necesitas una Muso Grand de Sankyong. Una camioneta 4x4 con motor 2.2 turbodiesel, suspensión reforzada y un pick-up con más metros de largo para que nada se quede abajo. Todo cabe en un solo viaje cuando cuentas con una Muso Grand. Descúbrela hoy mismo. Muso Grand de Sankyong. Es confianza para aventuras exigentes. Encuentra tu Muso Grand de Sankyong made in Corea en concesionarios y en Sankyong.cl. Sankyong, the road to adventure. Ditel Energía. Especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos. Treinta y nueve años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Ditel Energía. Soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Ditel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestras sucursales o nuestra página web Ditel.cl. En Coyahuasí lideramos con pasión un negocio de excelencia para fortalecer el desarrollo de Tarapacá. Porque sabemos que es importante para nuestros vecinos el medio ambiente y el turismo regional. Contar con playas limpias. Junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique, hemos retirado a través de una moderna máquina. Más de doscientas toneladas de residuos de las playas de Iquique. Coyahuasí, somos mucho más que cobre. En tiempos difíciles, invierta y resguarde su patrimonio en metales preciosos. El oro y la plata son el dinero real. Y usted los puede adquirir en compreoro.com, sitio web donde encuentra lingotes de pureza validada por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Compreoro.com Recuerda contratar el seguro obligatorio COVID-19 y protege a los que trabajan contigo. Saber que los que trabajan conmigo están protegidos cuando se trata de su salud no tiene precio. Por eso contraté el seguro obligatorio COVID-19 en consorcio. Es simple, rápido, puedo descargar las pólizas de cada uno y tengo un servicio post-venta especializado. No esperes más. Contrata el seguro obligatorio COVID-19 para tus trabajadores cien por ciento online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información del seguro en www.consorcio.cl. Hasta las tres de la tarde. Noticias y opinión deportiva en la noventa y dos punto uno. Deportes en Agricultura. Ya estamos de vuelta y nuestros audidores nos han mandado sus audios de WhatsApp. Ahí están. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Sandoval. Soy chuncho. Lo decía recién Mauricio Pinilla. Mostraba lo que Bielsa decía. Y Bielsa logró lo que logró con disciplina, con orden. Y esto se colobra con disciplina. Él es un jugador de fútbol. Yo soy conductor profesional. Yo no jamás. Yo me tomo mi trago cuando tengo que tomarlo. Y mantengo mi profesión. Eso de a medias tintas como ustedes que de repente espero que no lo castiguen. Hay que rescindirle el contrato. Nada más porque la situación es bien puntual. No atropelló a nadie. El señor no sé quién es el que dice eso. Pero andaba manejando. ¿Qué pasa si llega a dos cuadras más allá y atropella a alguien? Muy buenas tardes, señores. El que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Eso es, hombre. A este juego solamente tendría que ser una sanción económica y ponerlo... Todo tipo de visión. Todo es un perpetuo. No sé, hacer algo especial y darle una oportunidad porque tampoco se le puede llegar y cortar cabezas. Buenas tardes a todos los muchachos de la Red de Cultura. Hola, Rogelio. Por aquí. Un saludo a todos los muchachos que están en el panel. Creo que el fútbol chileno merece un trato más digno. Creo que los clubes grandes no han hecho bien las cosas en las barras. Por eso que está pasando todo esto, que no se puede jugar el clásico. Pero espero que esta semana se solucione, muchachos. Como están todos ustedes, a la Red de España. Saludos, Patos. Saludos, Mauricio. Manuel. Lo que pasa con este jugador de la Chile, problema de educación, ¿no? Nada más. Un problema de educación. Desde chicos, no importa dónde vengan. En las inferiores, con tal que jueguen. Pero no los guían, no los educan. Y aquí están los resultados. Ahí estaban entonces los WhatsApp de nuestros auditores. Algunos bien críticos, otros más comprensibles. Otros que dan alguna oportunidad. Para verlo, existen los códigos de ley y todas, ¿no? Están tipificadas las sanciones, ¿no? Hay distintas faltas. Uno, por mucho que... Esto no es el western. Donde aquí se va a asesinar colgado a cada uno que comete un delito. Aquí hay leyes y la gravedad de la sanción, o perdón, de la falta, significa una sanción que es proporcional a la gravedad de esa falta. Lo que pasa es que yo creo que tienen que ser ejemplares ya, para que no vuelvan a suceder. Sobre todo exponiendo a los demás. Pero uno tampoco por el... A ver, uno puede usar Andía como chico obligatorio porque hay muchas personas que son irresponsables. Él particularmente tendrá que asumir su error. Si la U tiene en su código interno, por ejemplo, que un jugador que llega en estado de ebriedad debe rescindir el contrato, está perfecto porque está en su contrato y el jugador sabe. Y él cuando firmó lo asumió. Exactamente. Si la U toma esa decisión porque está en el contrato, está perfecto porque está cumpliendo. Totalmente. Ahí. Ahora, si la U no lo tiene tipificado, bueno, ya sabrá la U qué medidas tomar en caso de esto. Tendrá que haber un reglamento. Y más, no sé si los clubes lo tendrán. También lo diríamos que es patrimonio del club, o sea... Exacto, pero a lo mejor la U tiene en su régimen interno con los futbolistas que un jugador que comete este tipo de faltas llega a entrenar porque él iba a entrenar y determina la alcoholemia en estado de ebriedad y eso es rescisión del contrato. No, a medida de la base pública. A cada tipo que cometa cualquier error porque aquí cualquier cosa que pasa... Sí, en el contrato, obviamente que está estipulado que uno no puede cometer cierto tipo de faltas que vayan a exponer a Old Club Universidad de Chile y después de eso hay un reglamento interno en cada equipo que se hace en conjunto con la dirigencia y los jugadores. Eso se escribe, son varias hojitas que uno no puede hacer muchas cosas desde el uso de redes sociales hasta este tipo de comportamiento en los cuales las sanciones son internas. Pero en tu época, ¿se puede conocer cuál era la sanción si un jugador llegaba en estado de ebriedad a entrenar? Es que mira, está la multa. No en tu contrato particular, sino en el reglamento. En el reglamento interno hay multa desde el atraso de un minuto hasta el no llegar a entrenar y el llegar en malas condiciones. Y llegar en malas condiciones. Multa económica bastante importante. Bueno, ahora, hay un antecedente en la U, no con Diego López este año, que es Junior Fernández, que no llegó en estado adecuado y lo mandaron para la casa, que es lo mismo. O sea, llegámoslo, no le hicieron el alcohol aim en el club, pero sabían que estaba en la misma situación de Andía. No lo citaron para el siguiente partido. Esa podría considerarse que el reglamento interno establece eso. No, no lo establece eso, es una decisión del técnico. El reglamento interno establece la multa económica o quizás hasta a veces la separación de partidos. Escobar tuvo la posibilidad de sancionarlo, dejándolo sin citación para el siguiente partido. ¿Te acuerdas, Junior Fernández? Que no llegó, que después de un partido, creo que fue con Audax. Hubo una celebración, ¿te acuerdas? Un cumpleaños. Un cumpleaños. Un cumpleaños, exactamente. Y que habían otros jugadores, pero sí llegaron a entrenar esos jugadores. Y llegaron a entrenar temprano. Ahora, si es el goleador del equipo, no pasa nada. Y el equipo está puntero. Igual la final del domingo, no pasa nada. Yo tengo una historia muy buena. Yo tengo una historia muy buena esa, pero no me quiero exponer tanto. No, todavía no. Pues cuéntala después. Pero si es el goleador y no le va a pasar absolutamente nada más allá de una sanción. Esta cuestión del fútbol se mueve así. Ya lo vivimos alguna vez con Arturo Vidal, ¿te acordás? Y chao. La voy a contarnos. Ya, me gustó. Teníamos que ir a jugar con Guachipato, teníamos que viajar. Le gustaba sin plata. Todavía no preescribí. Pero ya preescribí. Ya no estaba hablando. Ah, ya, preescribí. Y el técnico era Víctor Hugo Castañeda. Y teníamos que juntarnos en el caracol a las 8 de la mañana. Y yo de repente me despierto y era a las 8.20 de la mañana. Y el bus estaba afuera, todos felices, esperándome. Yo me había acostado un poquito tarde, había sido responsable. Y llegué medio cansado, medio pasado ya al bus. Y me voy subiendo al bus. Obviamente me estaban esperando y Víctor Hugo me agarra una oreja. Y me dice, anda a dormir. Bueno, me fui. Evidentemente, atrás del bus, me dormí. Ah, pero no te bajó del bus. Yo pensé que te guardaba la casa. No, no, no. No me bajó del bus. Y dormí, dormí hasta llegar a Concepción, a Talcahuano. Obviamente en la mitad del camino iban para almorzar y todo. Yo no me había enterado. Me bajó del bus. Y Víctor Hugo me dice, mira cabro hueón, si mañana no clave una pepe y ganamos, olvídate que juegas nunca más en mi equipo. Me bajé, hice dos goles, ganamos y pagué mi... Pagaste tú. Pagué mi... La deuda. La deuda. Con Víctor Hugo Castañeda. Víctor Hugo. Mira, y voy a contar otra historia. En el mismo club, el año 2007, estaba Jorge Acuña en la U. El primer semestre sobrevivió a todos los problemas con la barra y logró sostenerse para el segundo semestre y llegó Arturo Salah. No llegó al bus porque la U tenía que viajar el sábado a la Serena porque jugaba el domingo Copa Gato contra Colo Colo. No llegó Jorge Acuña al entrenamiento y de inmediato se subían al bus, se iban a la Serena, lo mandan a buscar al departamento, no responde el citófono o nada, logran que contestara el celular como a las dos y media de la tarde, evidentemente ya había pasado toda la ceremonia de espera, no llegó, ya sabés que Acuña y se saben que no voy a ir a entrenar, listo, al otro día lo llaman, dice te vaya a presentar a entrenar con los juveniles hoy día, no, no voy a ir, bueno, y se le ha rescindido el contrato. Claro. Se terminó la relación a partir de ese faltazo, no hizo nada tampoco Jorge Acuña por querer volver, estaba podrido sinceramente a esa altura y como que buscó, forzó algo y no, pero no se imaginó, no se imaginó que le iban a rescindir el contrato. Ah, mira. El profe dijo, vamos Chupete, te quiero ver, y hoy Chupete dice, instalador, te quiero ver pegar con Cres, Cres, los adhesivos y fragues de cordillera. Oye, Gamaño, si te digo, vamos a cubrir un cortecito de carne rico, Dimitri. ¿A dónde mejor? Furia, Furia Restaurant, ahí en Isidro, Aguínechea. Qué rico, por Dios, porque Furia Restaurant es una real experiencia maravillosa con los mejores cortes de carnes premium, te esperamos en Isidro, Aguínechea, 2874, Furia Restaurant punto CL. Oigan, muchachos, nos vamos a la precordillera, específicamente a San Carlos de Apoquindo, porque toda la ilusión de repatriar por tercera vez a uno de sus goleadores, a uno de los jugadores más importantes o íconos de la historia también de la Universidad Católica, Nicolás Castillo, no resultó, porque tras algunos exámenes, los resultados negativos de sus exámenes, perdón, de sus exámenes médicos, una de las opciones que el icono castillo se mantenga entrenando en el club solamente, que no sea inscrito para jugar este campeonato y que ya sea considerado para el próximo, o sea, prepararlo físicamente, prepararlo después de todas las falencias que seguramente resultaron en los exámenes médicos y uno que se refirió sobre este tema fue Dituro, el portero de la Universidad Católica, lo escuchamos. Está claro que yo no soy quien para decir las características, las condiciones y la carrera de Nico, lo que ha hecho en los clubes que le ha tocado estar y lo que significa también para este club y lo que ha logrado con este club. Eso está a la vista, todos lo saben y lo han visto y el cariño que también la gente le tiene. Después creo que es un tema que a mí no me compete decirlo, no me compete meterme, creo que son situaciones en las cuales son responsabilidades de gente que trabaja en el club, director deportivo, presidente o directorio, la gente que está encargada de eso. Qué maldición esa generación 2013. Teníamos dos delanteros que parecían tener un futuro tremendo, que perfectamente podrían hacer los sucesores. Diego Rubio, yo lo meto ahí también, empezó bien en Colo Colo, Diego Rubio antes de eso. Y mira lo que fue Felipe Mora, pero yo digo no que no hayan terminado, sino que tengan una carrera hoy con 28 o 29 años en que ojalá puedan seguir jugando. Por ejemplo, Nico Castillo desgraciadamente la lesión. Ángelo Enrique, cuando volvió a la U, parecía ya un ex jugador con 26, 27 años y dos de los mejores proyectos. Uno con todo un potencial, una fuerza, un físico exuberante como el de Nico Castillo, la capacidad de goleadora y técnica además. Y Ángelo Enrique, que con 19 años se transformó en un jugador a nivel continental muy rápido y no duraron ¿cuánto en la primera línea? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Y terminaron desgraciadamente. Mira a Brian Ravelo, por nombrar a otros jugadores. Yo diría que de esa generación, los que han terminado siendo más relevantes del equipo titular, César Fuentes y Valver Huerta. Y fíjate que Huerta no era titular, porque jugaba de central Lich Nóvsky con Andrés Robles en ese equipo. Y no jugaba César Fuentes, jugaba Sebastián Martínez. Y mira dónde está Sebastián Martínez, no sabemos más de Sebastián Martínez. Y Brian Cortés está en el plantel también, ¿no? Sí, pero el arquero estaba Felipe Melo, estaba Felipe Campos. No me acuerdo cuál era el arquero de él, no sé si era Felipe Melo el arquero de él. Yo sé que Brian Cortés no era y termina siendo el tercer arquero. Pero mira dónde está Brian Cortés. Cristian Bravo. Sin Bicuevas, ¿cuántas vueltas puedo crear sin Bicuevas? Imagínate. Más allá de ello, creo que Católica hace bien las cosas en poder repatriarlo, en ayudarlo, en un jugador que entregó su vida por ponerse católica, un hincha. Se ha equivocado, se ha asesorado mal, ha hecho mal los comentarios. Pero no por eso. Por redes sociales, tampoco mató a nadie. Por eso, por eso estoy diciendo. Se ha equivocado, pero me gustaría. Se ha equivocado, pero no por eso Católica le va a cerrar las puertas. Y hace bien Católica en acompañarlo. Dime que ya abriste la cuenta corriente Santander Life y ya estás aprovechando todos sus beneficios con tu tarjeta de débito, porque Santander Life es la cuenta que no te pide papedeos, no te pide sueldo ni antigüedad laboral. No esperes más y ábrela hoy mismo 100% online en Santander.cl. Santander, tu banco. Maestro, no le des más vueltas. Inscríbete en Mundo Experto Easy, el club de beneficios con descuentos permanentes y acumulables para profesionales de la construcción, en donde podrás ahorrar como todo un experto. Inscríbete ahora en MundoExperto.cl. Oigan, oigo. Les quiero contar que junto a Micasino.com tenemos un ganador llamado Darwin Marrero, de 26 años, que jugó el resultado exacto de 1-1 Colón vs. Aldo Sivi, resultado exacto 2-0 de Platense vs. Central Córdoba, y el empate de Racing vs. Arsenal. 1-1. Apostó 10 lucas. ¿Saben cuánto billetito se llevó? ¿Cuánto ganó? Tres millones setenta y ocho mil pesos solamente con Micasino.com Este equipo no descansa para entregar la información con pasión y energía. Es el equipo de Deportes en Agricultura. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos. Treinta y nueve años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestras sucursales o nuestra página web vitel.cl Las mejores carnes de las condes están en Furia Restaurant. La más alta calidad en cortes de carne preparados a más de setecientos grados para obtener el punto perfecto que pidas con materia prima premium, nacional y americana. Ven a conocer el mejor sabor y donde se despliega un gran servicio, innovación e inteligencia culinaria. Furia Restaurant en Isidora Goyenetea veintiocho sesenta y cuatro. Reservas en furiarestaurant.cl Si te cobran por transferir, no es live. Así es, la cuenta corriente Santander Live. Una cuenta que no te cobra por transferir, con la que además puedes ahorrar e invertir. Abre la cien por ciento online en Santander.cl. Cuenta corriente Santander Live. La primera cuenta para todos. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Coyahuasi lideramos con pasión un negocio de excelencia para fortalecer el desarrollo de Tarapacá. Porque sabemos que es importante para nuestros vecinos el medio ambiente y el turismo regional. Contar con playas limpias. Junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique, hemos retirado a través de una moderna máquina, más de doscientas toneladas de residuos de las playas de Iquique. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. El profe dijo, vamos chupete, te quiero ver. Y hoy, instalador, te quiero ver pegar con CREX. Y para eso hay que ponerle corazón, ponerle pasión. La herencia de pegar, de mantener, de aguantar. El rendimiento, de ahorrar tiempo, de ganar. Y hoy se pega, se pega y se gana. Vamos a instalar por los que nos apoyan. Vamos a ponerle CREX. Vamos, instalador. Vamos, que te quiero ver. Te quiero ver pegar con CREX. CREX. Los adhesivos y fragues de cordillera. Entrega total garantizada. El equipo con más pasión. Está en la 92.1. Deportes en Agricultura. Cabeño, ¿qué se te viene a la cabeza cuando piensas en calidad alemana? Gelu Kabel, por viejo, pero indudablemente. Gelu Kabel. Pero por supuesto, porque nosotros pensamos en la perfección. En la calidad de los cables Gelu Kabel. Cables para la industria especializada. Gelu Kabel no es solo un cable, muchachos. Es una solución. Consíguelo exclusivamente en vitel.cl. Bueno, muchachos, nos vamos. Se nos pasó volando este programa. Un abrazo, querido Manuel. Un abrazo. Un gusto. Nos vemos esta noche. Buena tarde. Matito querido. Buenas tardes. Gracias por su compañía. Esto es Deportes en Agricultura. Nos vemos. Chau, chau. Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasí. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Especialistas en soluciones eléctricas. Para ser un inversionista no necesitas parecer uno. Santander, tu banco. Mundo Experto, el club de beneficios de Easy. Micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Crest, los adhesivos y fraguas de cordillera perfectos para cada tipo de instalación. Tu aventura comienza cuando te subes a una San John, The Road to Adventure y Furia Restaurant. Los mejores cortes de carne premium en Las Condes. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Vuelve a escuchar este programa en la web agricultura.com.